Muy buenas chicos y chicas, gente, así que en total como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estrenamos nueva sección en el canal, una sección más orientada al hardware desde un punto de vista más gaming. En esta sección vamos a preparar distintos presupuestos, vamos a hablar de distintos componentes de hardware siempre orientados a la faceta gaming. Y hoy, como estáis viendo en el título del vídeo, vamos a hacer un presupuesto medianamente económico de 600€ para jugar a Far Cry 5. Por lo que no me enrollo más y que empiece esta nueva sección y bienvenidos a Zona Gaming. Y por supuesto, en esta sección no voy a estar solo, ya que, aunque tengo ligeros conocimientos de informática, pero es mucho mejor contar con un informático de verdad. Hola Danphir, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? Bien, vamos al lío, vamos a comenzar con nuestro presupuesto, pero antes que nada, antes de profundizar en todos los componentes, cuando estábamos preparando el vídeo y estábamos mirando qué componentes íbamos a elegir y esas cosas, pues nos estamos debatiendo en dos vertientes. Nos estamos debatiendo, por un lado, en la versión de los frames, en la fluidez, y en la versión de la resolución. Y aunque, digamos que en los requisitos oficiales Ubisoft habla de resolución y no de framerate, sobre el papel yo creo que el presupuesto que tenemos sí que puede, digamos, sí que se puede comportar bien en lo que a framerate se refiere. ¿De qué tasa de frames estaríamos hablando en este presupuesto de 600€, Danphir? Más o menos, ¿qué tasa de frames estaríamos moviéndonos? Hombre, aunque estemos basándonos en requisitos mínimos, estamos basándonos en un presupuesto justo, está todo enfocado un poco por encima de los mínimos que han dado. Yo creo, aunque no lo dicen, que mínimo, mínimo, minimísimo, con lo que están hablando y con calidad en bajo, de sobra va a estar por encima de 30 FPS. Entonces, con el presupuesto que vamos a hablar, yo estoy seguro de que va a rondar entre los 40, 45 y 50 y mucho, seguro, con muchas, muchas veces 60. Pero lo digo sin saber exactamente a qué se basan estos requisitos que han dado. No me creo, por mucho que ellos digan, que con estos requisitos, aunque sean en baja calidad y a 720, no me creo que sea un rotundo 60. Pero siempre va a estar por encima de los famosos 30 que mueven las consolas. Vale, pues si te parece bien, vamos a comenzar ya a listar los componentes que le vamos a poner a este ordenador. Y comenzamos, si te parece bien, por el procesador, ya que dependiendo del tipo de procesador, podemos elegir una placa base u otra, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo en principio para estos presupuestos, como ya lo hemos hablado antes, me he basado en Intel. Suelo trabajar siempre con Intel. Los últimos años siempre me he basado en Intel y no tengo queja. Entonces, los requisitos mínimos hablan de un i5 de la tercera generación, 2400, de 3,1 GHz. Entonces, radicando un poco luego en la placa, que lo vamos a hablar luego, tengo dos opciones. Una es el i5-7400, si no me equivoco, que viene a ser el i5 básico de la anterior generación, la anterior generación que no suena de mal, que es de hace menos de un año. Pero los procesadores están saliendo a tiramecha. Que es un i5 que funcionaba muy bien, para ser así muy justo. Muy bien, perdón, he dicho el 7400, creo que hemos elegido el 7500. ¿Vale? Que es el básico, paso al 500. Y tiene ya 3,4 GHz de base, sin ser overclocking y sin ser todo esto. Lo cual ya son 0,3 GHz más que el i5 base de la generación que ellos piden. ¿Por qué hablamos de tal diferencia de generaciones? Porque tú hoy día no puedes ir a una tienda y comprar un procesador de hace 5 generaciones. Porque les van descatalogando. Y los precios son bastante homónimos a lo que en teoría costaban en su día. Si miras el de la gama actual, la diferencia, ¿vale? Del 7500 al 8400 realmente hay 20€ de diferencia. Pero el 8400, que ese sí que es la base de la nueva, pues tiene un poquillo menos de GHz. Entonces he preferido elegir el 7500 de la gama anterior, que son 170€, que para un i5 que rinde todavía y de sobra, como rinde este i5, está muy bien de precio. Y la otra opción... Sí, sí, eso es lo que te iba a preguntar. La otra opción, ¿cuál? La otra opción sería irnos a los i3. No os alarméis por oír i3, que ya sé que mucha gente que no está muy metido en el tema oye i3 y se piensa que es para ver el correo. ¿Vale? El i3, el 8100, es el i3 básico de la nueva generación. Tiene 3,6 GHz. Desarrolla 3,6 GHz. Es una frecuencia de reloj muy, muy, muy decente. Y en esta generación los i3 han pasado de ser de doble núcleo a cuatro núcleos. ¿Vale? De tener dos núcleos a tener cuatro. Lo cual les da muchísima fuerza. Entonces, aunque lo vamos a hablar ahora cuando hablemos de placas base, si elegimos el i5 elegiremos una placa para el presupuesto, una placa base en concreto. Si elegimos este i3 elegimos una placa base que es un poquito mejor. Y con un componente especial va a hacer que funcione incluso algo mejor que el i5 del que estamos hablando. ¿Vale? Radicará un poco en si vamos a montar un ordenador de cero o queréis basaros en este presupuesto para mejorar alguna parte de vuestros ordenadores, claro. Sí, decías que íbamos a profundizar más cuando hablemos de la placa base porque hay dos opciones de placa base dependiendo de cuál procesador elijamos. Por un lado creo que estaba una gigabyte y por otro lado una MSI, creo recordar. Más o menos explícanos qué placas base has elegido para este presupuesto. Sí, básicamente la gigabyte que había elegido no la he elegido por nada en especial. Básicamente he elegido por la calidad-precio porque es de lo más baratillo que hay. Para ser este socket, ¿vale? Este tamaño de procesador. Cuando hablamos de socket es el tamaño del procesador. Tamaño físico. Y bueno, y que admita DDR4 de RAM, que hoy día todas lo admiten. Ya es antiproducente comprar una placa base con DDR3. Y poco más. Si buscáis una placa por lo que sea porque necesitáis que tenga Wi-Fi, pues ya tenéis que buscar eso en concreto. O queréis una de más calidad, más gaming, hay 50.000 cosas, ¿vale? Pues ahí puede variar mucho. Pero en placas base, si no se necesita nada en concreto y estamos mirando un presupuesto de calidad-precio, yo suelo ir dentro de marcas conocidas a lo más barato. Que cumpla lo mínimo que necesito, que es el tamaño de mi socket, un par de ranuras para el RAM. Y ya está. Y una ranura para una tarjeta gráfica, evidentemente. Entonces, la Gigabyte que hemos elegido, cumple estas expectativas. Socket 1151, que cumple con los dos que hemos hablado antes. Pero esta la elegiríamos enfocándonos al i5. ¿Por qué? Porque aunque el i5 sea de la generación anterior, sigue siendo un i5. Va a dar más potencia. Tiene ya en esa generación más núcleos de lo que tenían esos i3. Funciona de una manera un pelín diferente, más fuerte. Y le bastaría, por así decirlo, una placa más justa. También quiero recalcar que si decidís poner un poquillo más de dinero en este presupuesto y coger un i5, como estamos hablando, y luego la placa de la que vamos a hablar ahora, que es algo mejor, pues mucho mejor. En esto, como siempre le digo a Dani, la cosa es mirar el mínimo, porque para arriba se puede ir siempre en presupuesto de las piezas. Y luego está la otra placa, que en este caso hemos elegido la MSI C370 Gaming Plus. También hay una C370A Pro, que es un pelín peor, pero por prestaciones. Me gusta más la Gaming Plus por opiniones que he leído. Es algo más cara de la otra, pero por opiniones o se ha vendido más, pues he elegido esta. ¿Qué tienen estas de especial? Que llevan un chipset, en concreto el chipset que se llama como la placa Z370, son chipsets gráficos de apoyo en el procesador, en la propia circulación de datos en la placa base. Al final es donde enchufamos todo, que hace que funcione todo mucho mejor. Este chipset en concreto, Z370, solo funciona con procesadores de octava generación. Es un chipset totalmente actualizado y destinado a los procesadores más nuevos. Por lo tanto, solo va a funcionar con Intel de la gama 8. Un i3 8100, un i5 8600, etc. Un i7 8700 de esta generación. Pero por lo que he leído, yo no tengo una placa con ese chipset, pero por lo que he leído, las prestaciones que dan, la ayuda a la hora de mover potencia, de mover juegos gráficos, incluso velocidad, trasteando, descomprimiendo archivos fuertes, se nota mucho. O sea, le da mucha potencia, ya no es solo gráfico y ya está. Es mucha potencia que apoya. Por lo tanto, he leído en concreto, combinaciones del i3 8100 con una placa con este chipset, que dan unas potencias en calidad-precio muy, muy, muy aceptables. Por eso lo hemos elegido como una buena combinación para este juego. Estamos hablando de un juego que sale esta semana, en 2018, y que no es un jueguecillo indie. No, estamos hablando de un juego triple A. Exacto. Todas las de la ley, un triple A, que va a exigir mucho a los ordenadores y a los componentes. Algo, eso. Bien, vamos ahora con el procesador en sí se va a calentar y todas esas cosas. Vamos ahora con la ventilación, porque si bien es cierto que el procesador viene en formato box, es decir, que tiene dentro un disipador, es recomendable poner un disipador distinto al que suelen traer de serie. No, recomendable no, no uséis el que viene de serie si vais a jugar. O sea, si vais a pedir al ordenador un 60% de su capacidad. No lo uséis. Son muy, muy básicos. Te pueden servir si vais a montar un ordenador hiper básico, pues con un i3 muy justito y le vais a usar sin tarjeta gráfica, no va a haber calor dentro y le vais a usar para gestión de correo y poco más. Si no, por muy normalín, y ahora vais a ver que no es un gasto fuerte de dinero, por muy normalín que sea, comprad un disipador específico para procesadores. No uséis el que viene de Intel, porque la verdad es que es bastante castaña. Al menos, hasta hace dos generaciones, yo en concreto, tres generaciones. El i7 que yo tengo es el 6700, me estoy quedando ya desautorizado. Pero el guial que venía en esa gama seguía como hasta ese momento bastante castaña. Deduzco que no hayan mejorado mucho. ¿Cuál es el disipador que has elegido? Pues he elegido de la marca Nox, Nox Hammer, el H212 CPU. Es un procesador que tiene buenas opiniones, bastante buenas opiniones, por la calidad-precio. Vale 21€ y responde bastante, bastante bien. No es el mejor que hay. Pero la calidad-precio que tiene merece muchísimo la pena. Entonces, como hemos comentado antes, de aquí para arriba, todo lo que queráis. También es verdad que por mucho que os digan, y por mucho que os puedo decir yo, Mira, un disipador de aire bueno, como pueden ser los Noctua que valen 60€, o un disipador líquido que valen 60€, sí, va a enfriar más. Pero para un ordenador de estas características, aunque sea para mover juegos muy fuertes, no te va a hacer falta. Porque no van a tener tantos calores, porque no vais a montar este ordenador que estamos hablando con una gráfica de 1000€ que generan unos calores fuera de lo normal dentro de la caja. Entonces, tampoco hace falta decir, aunque me voy a gastar poco en el ordenador, ya en este disipador me gasto más. No vamos a llegar tampoco a unos límites que te hagan falta gastar una barbaridad. Entre 20 y 30€ hay una gama tremenda de disipadores para CPUs que sobran. Sobre todo hablando de estas gamas de ordenadores. Y este en concreto, por las opiniones que leo, responde muy bien y para el precio que tiene me parece fantástico. Sí, merece mucho la pena. Pasamos ahora a hablar de la memoria RAM, que según los requisitos oficiales del juego, según los requisitos oficiales que ha dicho la propia Ubisoft, el juego en mínimos necesita 8 GB de RAM, ¿no? Sí, pero en recomendados también. Y tampoco es de extrañar. Claro, es lo que te iba a decir, porque es un juego que pide mucho. Y ya hoy en día, pocos juegos te van a pedir menos de 8 GB para funcionar. Exacto. A ver, la memoria RAM, evidentemente hay que tener suficiente memoria RAM y tanto la tarjeta gráfica como la CPU se va a apoyar mucho en ella para jugar y para todo lo que hagamos en un ordenador. Pero, como es una de las cosas más fáciles de ampliar en un ordenador y es de lo más visible a la hora de ver características de un ordenador, ¿cuántos RAM tienes? 16, pues yo tengo 32. Bueno, no da para tanto en el momento que llegas a un cupo, ¿vale? No da para tanto el mejorarla como pueden ser cambiar otro tipo de componentes. Entonces, es muy fácil de la gente decir, yo le voy a meter más RAM a mi ordenador, pero siempre hay unos límites. Y aquí se ve, para que este juego funcione decentemente, te van a pedir los 8 GB de RAM, evidentemente. También es verdad que, aunque no hemos llegado a las tarjetas gráficas, lo comentaré, para mínimos no piden mucho VRAM, que es la RAM que va incorporada en la tarjeta gráfica, ¿vale? No piden mucho, eso quiere decir que es probable, viendo esto, que hayan desarrollado algo en los algoritmos, que hagan que se apoye más en la RAM del ordenador propio, que es más barata, y es más normal que tengas más RAM en el ordenador que en la tarjeta gráfica, que en la de la propia tarjeta gráfica. Entonces, en este caso estamos hablando de 8 GB, tanto para los mínimos como para los recomendados, y es en lo que nos vamos a basar. Y eso, hoy día, sigo recomendando yo a la gente que me pregunta para montar un ordenador. Quiero montar un ordenador calidad-precio para jugar. Sin desorbitarme, no voy a jugar 2K ni tal. 8 GB, no necesitamos más. ¿Queréis meter 16? Me parece bien. Pero si queréis ajustar porque vais a montar un ordenador de cero y no tenéis un presupuesto decente, 8 GB, no vais a tener problemas para empezar. Entonces, como estamos mirando la calidad-precio, me he basado en una tarjeta de RAM normal y corriente de 8 GB, DDR4, velocidad 2400 y, bueno, una latencia 17. No es de lo mejor que hay, pero las latencias ya del DDR4 son bastante grandes. Esta que he elegido no tiene disipador, las hay otras que tienen su disipador, el plástico alrededor, llámalo como quieras. Es a la antigua muy normalina, más fea, menos gaming. También eso. Con menos luces. Con menos luces, exacto. Pero para lo que estamos hablando va a rendir igual. Y aunque estemos hablando de calidad-precio, me parece que está bien para cómo está ahora el RAM y es marca crucial. No es que sea una marca blanca. Entre G-Skill, crucial, ya es de lo que más se mueve. O sea, me parece buen precio, sobre todo hablando de este presupuesto. Bien, visto la RAM, de disco duro yo creo que no vamos a profundizar mucho. Hemos puesto un Seagate barra cueda de 1 TB. Si quieres añadir algo, pero vamos, que es el disco duro más normalucho que hay, ¿no? Sí, yo recomendaría siempre en cualquier ordenador meter un SSD. Pero si estamos hablando de calidad-precio, evidentemente con esto te va a funcionar y no se van a haber repercutido los FPS. Te va a tardar más en entrar al juego, quizá en cargar las pantallas de carga. Pero tampoco muchísimo más. Bueno, está bien. Yo tiro de SSD y, oye, lo notas. Yo desde que he probado el SSD, desde que tengo un SSD, ahora me vuelves a un disco duro normal y digo que no lo quiero. Eso es verdad. Pero si no venís de un SSD, no creo que notéis mucha diferencia. Y no hay problema. Y el problema va a ser eso, ¿eh? Que os cargue el juego, quizá pantallas de carga, pero a la hora de jugar no os penséis que vais a sacar FPS, ¿eh? Por tener SSD. Más que nada porque la PlayStation 4 y la Xbox One tienen un HDD normal y corriente, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, si ponéis un SSD, sí que se va a notar algo más de velocidad, pero más o menos el HDD para lo que es. El rendimiento. Y lo que dice Danfield, no vais a ganar más FPS es por tener un SSD. Lo que sí que podéis ganar, creo y corréjeme si me equivoco, es algo menos de popping, ¿no? Bueno, sí. A ver, en el final, lo de ganar el... lo que gana en los SSD son la velocidad de lectura y escritura. Ni más ni menos. Son como unas 5 veces más rápido de media. ¿Vale? Los normales son unos 80 megas por segundo. 60 y pico, 80 megas. Los SSDs andan entre 400 y 500 megas por segundo. Por eso se nota mucho en los SSDs si copiáis un fichero de un lado a otro. Vais a ver que se copia mucho más rápido y todo esto. ¿Qué ganamos con el popi y no con el tal? Si se apoyan en el programa instalado, hablemos, ¿vale? Si tienen que leer algo que está instalado en tu ordenador, se va a leer más rápido en un SSD. Pero por eso se tarda menos en la carga o en abrir el juego, como he comentado. Y eso puede haberse afectado en alguno de los puntos gráficos en concreto, como el popi, como comentas tú, que tampoco nos vamos a meter ahí. Pero es lo que tú bien dices. Pero es por ese matiz. Por el matiz de la carga. No es que vaya funcionando mejor. Es la lectura y escritura. Ni más ni menos. Y para acabar, bueno, para acabar con las cosas normaluchas como el disco duro o en este caso la torre. Hemos elegido una torre OVLOTEC EVO con fuente de alimentación integrada de 500 vatios. Yo creo que es suficiente para el equipo que estamos montando, ¿no? Tampoco necesitan más. Más que suficiente. Para esta gama baja hay alguna caja como esta que te vienen... Pues eso, no es muy grande la caja. Hay que tener en cuenta cuando alejamos una caja los tamaños que la caja te admita. El tamaño para la placa. Hay diferentes tamaños de placa. Digamos pequeño, mediano y grande. Sí, no profundizamos mucho. Para las cajitas más grandes, más pequeñas. Pero bueno, la estándar con las placas estándar te valen. Y estas cajas pequeñas te vienen ya con una fuente de alimentación de calidad mediocre. No nos vamos a engañar. No es una calidad de fuente gráfica, o sea, de fuente de alimentación tremenda. Pero a la hora de buscar calidad-precio pues tienen su garantía, tienen su este. y para lo que cuesta con fuente la caja merece la pena. Merece la pena tirar por ahí. Entonces, no tiene más. Es fea. Es una caja fea, normal, típica. Si queréis un gaming lucecitas, como hemos dicho, pues os vais a otra parte. O sea, os vais a buscar torre y fuente. Pero... Vale. Y ya, pues eso. Vamos ya a terminar con la otra parte junto con el procesador más importante de este presupuesto que es indudablemente la tarjeta gráfica. ¿Qué tarjeta gráfica le hemos puesto al final a este ordenador? Pues he elegido una que sabes que me gusta mucho para estas gamas que es la 1050 Ti. ¿Por qué he elegido esta? Porque para mí esta en su gama en calidad-precio no tiene rival. Funciona muy bien. ¿Y por qué me he basado en esto? Ocurre como con lo que te he dicho en el procesador. Nos ponen de referencia unas gráficas que ya es difícil, por no imposible, encontrarlas en catálogo en una tienda. Una NVIDIA GeForce 670 no la encuentras ya en ningún sitio. Y una 970 que te hablan de los recomendados, tampoco. Entonces, de referencia te están hablando, por ejemplo, la R9 270 de AMD, una gráfica con 2 GB de VRAM o la 290X de los recomendados de 4 GB de VRAM. Bueno, pues si no me equivoco, la 1050 Ti ya te viene con 4 GB VRAM y estamos hablando de 200 euros de gráfica, de 160, 180, perdón. para hablar de juegos como los que estamos hablando, aunque hablemos de los mínimos, creo que es un presupuesto muy ajustado y esta gráfica se va a comportar de lujo para lo que estamos buscando y para como lo hemos montado. bien, y para acabar, pues eso, preguntarte si se podría rebajar algo más el precio para llegar a, o sea, si la gente no quiere FPS, si solo quiere un poco de gráficos al mínimo y gastar lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, ¿se podría hacer algo? ¿se podría reducir algún componente la tarjeta gráfica, por ejemplo, Dan Fir? Hombre, la tarjeta gráfica se podría rebajar, seguramente si uséis una 1050, sin ser TI, que creo que rondan los 140 euros, el juego os va a funcionar. Igual perdéis solo por ese cambio fácilmente 10 FPS, sin, pero seguro. Entonces, en base a 40 euros de diferencia, me parece que no merece la pena, pero se puede rebajar. Se puede rebajar también el procesador, lo que hemos hablado, si se consigue encontrar, estoy basando en una tienda oficial, que no sé si decirla porque no vamos aquí a hacer publicidad, pero es una de las que te das que... Puedes decir perfectamente, aquí no va a hacer publicidad nadie en este caso. Estoy basando en PC Componentes, tienda que creo que tiene un buen precio de mercado, siempre hay otras tiendas, tampoco me importa decirlo, yo miro mucho también en Cold Mode, también está Versus Gaming, aunque es más que componentes, suelen tener periféricos, pero bueno, de todo un poco, y en base al precio del mercado, ninguna se dispara tampoco, a veces miras en Amazon y un procesador tiene 10 más, 10 menos, lo que sea, entonces es posible que encontréis uno igual de esta generación o de la anterior, o este en concreto que quitan stock y lo podéis encontrar 20 euros más barato, sería cuestión de decir, buscar que les hay para todo, todas las combinaciones en YouTube, comparación de este procesador con este otro, o de esta gráfica con esta otra, y ver si te merece la pena porque has encontrado uno relativamente barato, un stock, un recondicionado de Amazon que a veces les hay por estas devoluciones que puedes hacer en Amazon, que realmente no han sido ni usados, entonces por ahí, igual, se puede incluso bajar el precio, en las placas va a ser lo mismo, bajar o subir en base a, ya no por decir quiero gastar más o no, sino por lo que hemos dicho, necesito wifi en la torre, yo eso no lo suelo tener en cuenta cuando miro una placa de una torre, pero puede venirme un amigo a pedirme presupuesto y decirme, oye, que sepas que necesito wifi en la torre, como es tu caso, si no me equivoco, que tú usas wifi con la torre. mi placa base fue un condicionante muy grande para hacerme con la placa base que tuviera wifi. Exacto, lo que pasa es que tú dentro que cabe, pues no estabas mirando estos presupuestos, tenías un presupuesto más abierto, es menos difícil mirar esas placas, pero bueno, pues a tenerlo en cuenta, o necesito que tenga cuatro enchufes de SATA para discos duros en vez de dos, o seis en vez de cuatro, eso puede hacer que suba, baje los presupuestos un poco a la hora de elegir la placa. En RAM no vamos a poder mover mucho porque la RAM está como está, el disipador del CPU, no, disco duro está bastante ajustado, entonces, por ahí ronda, los 500, lo mínimo y funcionaría bien, funcionaría bien dentro de lo que cabe, yo creo que arrancaría, sería el i3 que hemos hablado al principio y la placa que he hablado que no tiene el chipset Z, sería la placa, con ese chip, creo que bajaría el presupuesto a unos 530, 540 euros. Es una diferencia sustancial, pero yo a la hora de montar un presupuesto mínimo, si podéis, cogería una combinación u otra de las que hemos hablado, los 600 euros, porque es como veo un mínimo, no creo que queráis montar un ordenador solo para jugar a este juego y tirarle por la ventana. Luego querréis jugar a otro, no me refiero a otro más nuevo, pero a otro, aunque no sea tan nuevo y siempre uno va a pedir un poco más de CPU y otro va a pedir un poquito más de gráfica, porque juegos más dependientes de CPU y de GPU, entonces yo no bajaría de esos 602 y 610, creo que son los dos presupuestos un poco, que como podéis ver son parejos, exceptuando lo de la placa y el procesador. Bien, pues espero que os haya sido de utilidad este vídeo, este vídeo extenso de este primer programa, de esta nueva sección en el canal que intentaremos traer todas las semanas hablando así un poco de hardware y así a modo de una sección más didáctica que normalmente no veo mucho por YouTube. Un placer, Danfir, como siempre. Un placer para mí. Y nada, dadme un like si os ha gustado y suscribíos para más. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.